Kendall Jenner genera burlas en las redes sociales después de ver su look en el desfile de Jacquemus. Así como lo escuchas y es que en las redes sociales muchas veces se ha comentado que Kendall es una niña mimada. Sin embargo, esto jamás había sido tan cierto como hace tan solo unas horas cuando desfiló en la pasarela durante el desfile de modas de Jacquemus en Versalles. El motivo bastante sencillo. Para esta gran ocasión a la modelo le pidieron utilizar nada más y nada menos que un extraño mini vestido blanco que daba la apariencia de nube y que dejó a todo el mundo preguntándose en qué diablo se estaba pensando el diseñador. Y es que a tan solo minutos de que las imágenes llegaran a las redes sociales, su extraña apariencia ya se había vuelto tendencia, asegurando que dicho atuendo parecía más un pañal que un vestido. Desafortunadamente, el look era tan pero tan malo que sin importar de qué lado se viera, causaba risa, al grado incluso de quedar tan ajustado en el área de la nalga que ésta se salía por la mitad, dejando a todo el mundo hablando al respecto. Frases como ella está utilizando un pañal o tan solo le falta el gorro de baño, se alcanzan a leer en las distintas publicaciones. Alguien más dijo, esto es demasiado, demasiado malo. Sin embargo, como siempre sucede en esta clase de situaciones, bueno, hay otras opiniones y algunas personas felicitaron a Kendall por lo bien que se veía, incluso llegando a decir que este look estaba inspirado en la princesa Diana, debido sobre todo a su collar de tres vueltas de perlas y zafiros y obviamente el escote hasta los hombros, un look que muchos han llamado el vestido de la venganza. A mí tan solo me gustaría saber, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Te gustó este vestido?